¿Qué pasa gordacos? He venido, media maratón de Terrassa Vamos a hacer una especie de entreno de calidad De cara al maratón de Sevilla Así que hoy ni marca ni nada Intentaremos sobre hora 23 Más o menos, aproximado ahí Por ahí andaremos Más que nada es para probar las alfa Para probarlas en ritmo de competición Así que, nada, lo he dicho Un entreno de calidad, media de Terrassa Y a disfrutar Con toda la gente de Terrassa Que tengo por aquí animándome Vamos a verlos Venga, chavales, hazle caña Venga ya para adentro, hombre ¡Vamos! Venga, chavales, hazle caña Venga, chavales, hazle caña ¡Venga, chavales, hazle caña! Venga, ya hemos arrancado, va. Venga, ya hemos arrancado, va. El primer kilómetro es demasiado rápido, ahora toca regular y parcial cada 5 kilómetros. Venga, ya hemos arrancado, va, 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 va. Venga, ya hemos arrancado, va, 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 va. Yo creo que ya no lo pillo, creo que ya no lo pillo, aunque aprete, da igual, a lo nuestro. Venga, ya hemos arrancado, va, 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 va. Venga, ya hemos arrancado, va, 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 va. Venga, ya hemos arrancado, va, 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 va. Venga, ya hemos arrancado, va, va, va. Kilómetro 5, 19, 22. De momento sobrado. No hace falta ir tan rápido. Venga, seguimos. Tendrás. Vamos. Satäs. Satäs. Satán. Satán. Tendrás ¡Vamos Simita! ¡¡Arriba, anima! ¡Vamos Simabuelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Nene! ¡Vamos, grande! ¡Vamos, Camila guapa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grande, Edgarico! Vamos Vamos, vamos, vamos Dale Ramón, que va bien Que grande Ramón Vaya máquina Hora 25 Grupo grande Bueno, ya toca regular Que viene subida Vamos, Rafa Dale, Indalecio Vamos para arriba Vamos, Sima, Nene Vamos, chulo mío Vamos, campeón Vamos, Sima Vamos, sí, sí Lo pilla primero Está aquí al lado Está aquí al lado Venga, se termina la subida Vamos a recuperar un poco Oh, a описании Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Sara! ¡Alba! ¡Vamos preparando el almuerzo ya! ¡Vamos! ¡Ese está que es guapo! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Kilómetro 15 Tercer parcial 20-24 Normal, ya he cansado con las subidas Todo cuenta, a ver si ahora bebemos Porque antes se me escapa el agua Bueno, ahora sí que le hemos dado un traquito Venga, hasta el final ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Último repechín Y para abajo, a meta ¡Gracias! Si es que ha sido un gusto, ha sido un gusto correr, joder, buena animación, buena, gracias. Kilómetro 20, cuarto parcial, 18.58, vamos a por el último kilómetro, va. Grande Paco, Paco Vir, el mejor fotógrafo de todas las carreras. Última curva y meta. Grande Víctor. Vamos, que ya lo tienes, que esto es lo que te gusta. Vamos, aprieta, nene. Vamos. 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 Bueno. ¿Cómo ha ido, tío? Un poco mal. Estoy un poco flojo estos días. ¿Sí? Sí. ¿Malillo o qué? No sé. Un poco chafado. La Santi Centella, cinco kilómetros. Jenny, aquí lo tenéis, chavales. Entonces no ha ido muy bien del todo. No. Bueno, pues nada. No pasa nada, eh. Hay más carreras, eh. Sí. Se vuelve a intentar. Bueno, este año sí que hemos encontrado la ducha. Mira. Vamos aprendiendo. La experiencia de un grado, ¿no? Al final. Mira. Bueno, al final, ya he mirado el tiempo oficial. Una hora, 23 minutos y 31 segundos, ¿vale? Y podía haber ido más rápido, pero no quería. Porque si quiero llegar, si hubiese tenido que ir más rápido, con esta gente animándome, ¿eh? Con esta gente animando, puedes hacer el tiempo que quieras. Lo que pasa es que yo hoy quería hacer una hora 23. Así que, nada. Muchas gracias por venir a animarme, ¿eh? Venga. Suscribiros, que viene la Maratón de Sevilla y la voy a grabar también. Vamos. Hasta el próximo vídeo.